Música Artemio surge hace 10 años cuando yo estudié antropología, bueno para mí es un proceso que empezó hace 10 años cuando conocí a la bisabuela de Artemio, su nombre fue Catalina Noyola Bruno. En mi experiencia como antropóloga me baso en una investigación en torno a la vida de Doña Cata y a una música tradicional que se llama Sonda Arteza. Eso me lleva a estudiar cine o me provoca estudiar cine. Yo estudio cinefotografía en el CCC, mi especialidad es cinefotógrafa, pero cuando llego al año documental me precisa regresar a la Costa Chica por la experiencia previa que había tenido y mi idea original era una serie de retratos de mujeres afrodescendientes. Incluyendo como personas desde niñas hasta personas ya adultas que habían de alguna manera conocido a Doña Cata y que las había transformado la vida como a mí. Y en esa búsqueda llega Coco, la mamá de Artemio, que es nieta de Doña Cata y llega Artemio que es el bisnieto de Doña Cata. Entonces realmente como la idea primaria era un retrato de mujeres afro, me encuentro con Coco y me fascina, me fascina su personalidad, me fascina su autonomía, el ser mujer afro es muy impresionante para mí desde esa visión que tiene Coco y la relación con Artemio que es fascinante. Fue muy fácil hasta cierto punto porque Coco, la mamá de Artemio, trabajó muchos años en Estados Unidos como modelo de pintores y fotógrafos. Entonces la cámara era muy familiar y Artemio fue un poco más complicado porque es un niño, porque siempre está como haciendo gestos la cámara, pero realmente fue un proceso como de tres meses de scouting y luego viene el rodaje de 13 días y yo lo disfruté mucho, aunque tuvo sus complicaciones ya que teníamos como la historia original era una despedida entre mamá e hijo ya que Artemio regresaba a Estados Unidos y hicimos de tal manera que el rodaje coincidiera con la fecha de que tomara el avión a Yuta pero cuando llegamos al rodaje nos dice Coco que siempre no se va entonces fue una película que se construyó día a día en rodaje con las cuatro personas que estuvimos involucradas en el rodaje. Creo que Coco y Artemio como personas son fascinantes y que hay varias capas en la película que me parecen muy interesantes que es la migración principalmente y la migración vista a través de un niño de nueve años que es muy interesante y como si hubo una insistencia de parte del crew de decirle necesitamos que te comuniques con tus familiares de Estados Unidos para que en la película entendamos por qué Artemio se queda en México pero lo que nos encontramos en el momento de la llamada telefónica de Artemio y su hermana mayor pues te trasciende, o sea más allá de el hacer cine pues es un momento sumamente conmovedor y es el clímax de la película. Justo en este contexto político y social actual tanto de Estados Unidos como México ayuda mucho a la historia de Artemio, ayuda mucho en el sentido de que lo hacen que a la gente le interesa ver ese tipo de temas y que creo que ha sido muy poco explorado también en el cine el tema de la migración como infantil o los universos infantiles de la migración entonces creo que eso es lo que más atención llama en las personas y como también esta forma en que decidimos filmar la película y en que Artemio y Coco nos ayudaron que es una cámara muy cercana, muy encima de los personajes que hasta cierto punto pareciera ficción como sí, que las cosas suceden y que estás ahí para grabarlas.